¿Qué es la capacitación sobre el manejo de emergencias en ductos de gas natural? ¿Qué es la capacitación sobre el manejo de emergencias en ductos de gas natural? Como es el sistema de comando de incidentes, equipos de búsqueda y rescate urbano, donde prácticamente demostramos y buscamos que todas las especialidades de la unidad estatal y de las unidades municipales estén trabajando en conjunto. Y sobre todo que las personas que están involucradas en el trayecto y en el trazo de lo que es el gasoducto, conozcan cuál es dicho trazo, sepan cuáles son las acciones a seguir y también qué no hacer. Sobre todo para garantizar primeramente la integridad de los ciudadanos y sobre todo también garantizar la integridad de los respondientes a la emergencia.